Delantito mío, se llevó la foto del difunto para pedir la mano de Rafaela y me dejó todo vestidito y alborotado como si tuviera vergüenza de presentarme como si yo no hubiese sido como un padre para el Pepito Ya, ¿sabe qué? Don Gil me da cólera Usted tiene la culpa por idolatrar tanto a su palomita por eso Doña Nelese lo que quiere con usted ¡Y eso no es tan cierto! ¡Ay, por favor, Don Gil! Mire, con todo el respeto que se merece, ¿ya? Pero usted para mí es un pisao ¿Cómo? 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 Lo mismo me estoy preguntando yo ¿Cómo le estará yendo a Pepe? Permiso ¡Ay! Dentro de cinco minutos puede entrar al baño, Albert No te preocupes, no es por eso Últimamente ando un poco extrañido ¡Ay, qué horrible es! Es como si tuvieras un taponcito Por más que ajustes, reajustes No pasa nada Yo te quería hablar de otra cosa Es por Joel y esa muchacha Mire, la verdad, Charu y yo hemos pensado No, 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 tampoco es eso ¿Sabes? El Tito me ha dicho que yo soy un pisado ¿Tú también piensas lo mismo? ¿Pisado? ¡Ah, así es! No, don Gilberto, usted no es ningún pisado ¿Qué va? ¡Qué mal mientes, Luchito! Pero sé que lo haces Para no herir Pero yo creo que si mi abuelo Gilberto no fuera tan pisado Ese matrimonio ya se habría acabado ¡Pisado! ¡Pisado! Me llama Pisao ¡Pisado! ¡Oye, muchachito del demonio! ¿Crees que puedes burlarte así de tu abuelo? ¿Acaso no sabes cómo me siento por dentro? Ustedes confunden la devoción que siento por tu abuela Con su misión Pero, abuelito Yo no me estaba burlando de ti ¿Cómo que no? Si te acabo de escuchar Abuelito, creo que voy a llorar No, no, no Por favor No te pongas a llorar Mira, mira, una cosa Ve a la bodega Y agarra todos los chocolates ¿Qué quieres? Vamos, vamos Ya, ve Gracias, abuelito Creo que este tema me está alterando un poco Voy a salir a respirar un poco de aire ¡Vamos, dika! Subtítulos por Jalisco